Hola, soy Patricia Clark, agente inmobiliaria en Ottawa. Estoy preparándome para salir a consignar una casa aquí en Ottawa para venderla. La vamos a empezar a preparar. Nosotros tomamos fotos profesionales, hacemos toda la decoración de la casa para que se vea atractiva para más compradores. Hacemos un super marketing en social media, la ponemos en realtor.ca. Entonces, cuente con nosotros, Peter y Patricia Clark. Peter, como saben, es mi esposo y es mi socio. Él es el real estate broker como yo. Trabajamos juntos y pues juntos hacemos un super equipo para poder vender su casa. Pueden ir a mi página de internet, casasenotawa.com. Allá encontrarán información para la compra y venta de su propiedad en Ottawa. También me pueden contactar por Facebook, Messenger, por YouTube, donde quieran, WhatsApp, lo que sea. Entonces, cuente conmigo, Patricia Clark, agente inmobiliaria en Ottawa. Nos vemos pronto. Hasta luego.